El Club Marítimo ha acogido la primera de una serie de conferencias que se van a impartir en torno al 25 aniversario de la instauración de la directiva Hábitat y Red Natura 2000, unos decretos que persiguen buscar el equilibrio en el ecosistema de la ciudad autónoma. El encargado de impartir esta conferencia ha sido el profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Granada, Juan Antonio González, quien destacaba que el principal problema de Melilla es la eliminación de los residuos que se generan. En este sentido, considera que es complicado que en la ciudad autónoma se dé ese equilibrio por la situación geográfica. En cualquier caso, resalta que en la ciudad autónoma existen dos zonas como el Barranco del Nano y los acantilados de Aguadú, que están incluidas en la directiva Hábitat. En Melilla es un ecosistema urbano isla. Tenemos problemas de todos los colores. Lo vemos no solo políticos y económicos, sino que materias primas no tenemos y el problema fundamental de Melilla es la eliminación de residuos. No sabemos qué hacer con todos estos residuos que generamos. Echamos por allí una cosa, por el otro lado. Es muy complicada Melilla, es muy complicada para ese equilibrio. Tenemos dos zonas, tenemos dos zonas que la directiva Hábitat nos ha declarado zonas de especial conservación, el Barranco del Nano y los acantilados de Aguadú, que ahí hay que hacer los esfuerzos para que al menos tengamos una... Y viene todo dado por la situación geográfica que tenemos, evidentemente. Del mismo modo, resaltaba la complejidad por mantener las leyes relacionadas con la red natura, porque es difícil explicar a la gente por qué una especie no debe desaparecer. En este punto, señalaba que si se pierde un ser vivo de la cadena trófica, afecta a los que se encuentran en su entorno. Por ello, Juan Antonio González subrayaba la necesidad de cuidar los espacios donde hay mayor diversidad, pese a que en algunas ocasiones no sean los más bonitos. Se pretende con la directiva Hábitat cuidar sitios de máxima diversidad. Que muchas veces no es el más bonito. Por ejemplo, los espartales de ahí de Almería. Hay una diversidad, hay lo que tiene que haber ahí. Y entonces en la conferencia veréis que en Melilla tiene que haber lo que tiene que haber. Porque está en concordancia con el clima, con el suelo y así es cuando hay una mayor diversidad. Si desapareciera algún componente o la polución humana o otro interviniera, pues la biodiversidad cae en picado. Gracias. 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 Gracias.